La Ruta del Almendro en Flor y las Jornadas Gastronómicas de la Almendra... ...inician una nueva edición que se va a desarrollar todos los sábados y domingos... ...desde el 26 de enero hasta el 24 de febrero. Una actividad que incluirá la celebración de 10 rutas guiadas... ...por distintas zonas de 11 municipios de la comarca... ...como Alcudia de Montiagut, Benizalón, Benitagla o Lubrín, entre otros. Y el objetivo fundamental por la que desarrollan y colaboran... ...todos los ayuntamientos que hoy nos acompañan... ...es fundamentalmente la promoción turística de la comarca... ...el desarrollo turístico de la comarca... ...promocionar de una manera directa la gastronomía... ...de esta maravillosa tierra. Y de lo que se trata básicamente es de dar a conocer... ...la comarca de Filabre de la Milla... ...una de las que desde nuestro punto de vista... ...tiene mayores atractivos turísticos... ...y a su vez es una de las más desconocidas. Además como en ediciones anteriores se celebrarán de forma paralela... ...las Jornadas Gastronómicas de la Almendra... ...que este año cumple su sexta edición... ...y que nos mostrará lo mejor de la gastronomía de esta comarca. "...que en un mismo pueblo, una misma elaboración... ...se puede hacer de 100 formas diferentes... ...100 amas de casa cocinan el mismo plato... ...y cada una de ellas lo va a hacer diferente... ...nosotros en este caso los restauradores... ...cada uno tiene su forma de elaborar, su forma de cocinar... ...y se han elegido menús que integran totalmente... ...todos los productos que hay en nuestra comarca... ...y que con la sabia mano de los restauradores... ...que llevan muchísimo tiempo, aunque un poco olvidados... ...que no se les conoce, pero están haciendo una labor importantísima... ...para todas las personas que quieren acercarse... ...y conocer nuestra comarca". Esta edición de las rutas también se cerrará... ...con una jornada extraordinaria de gastronomía y show cooking... ...que este año estará centrada en la capitalidad gastronómica de Almería 2019.